Bienvenidos a otra lectura de Energías y Artes Místicas, aquí con un mensaje específico para la temporada de Cáncer. Solo un ascendente y Venus, la energía que trae es diferente, elemento de agua, estamos viendo ya cambios, pasamos de Géminis para el elemento de Cáncer, la energía es diferente, viene como de más familia, más también cooperación, más calmado, lo que va también de las decisiones que se van a tomar, tiene que ver también con sentimientos, emociones que vienen y estarán un poquito más como a flor de piel. También es el crecimiento que viene para muchos y es el comienzo de estación, el cambio de estación, o no se empezarán a sentir un poco más, no sé si es el frío, otros estarán comenzando el calor y así sucesivamente se van dando también los cambios en la vida de muchas personas, ya sea cambio de trabajo, cambio de casa, cambio de hogar, puede ser también un cambio en los miembros de tus familias que se puedan estar mudando contigo, tú te mudes con otra persona especial, pero quiero aquí comenzar con este mensaje que será bastante importante con las palabras claves para comenzar, palabras claves que vamos a tener por acá y será bien breve, es en general, así que no fuerces el consejo. Viene comenzando con la carta del número 2 y viene diciendo inspiración, satisfacción y motivación, aquí se está viendo como, no sé si es sociedad, también tiene que ver, puede ser con la pareja también, algo que tiene que ver con trabajo en pareja o en, con otra, no, otra persona que puede ser de mucha importancia también, colaboración importante que te ayudará mucho, también sale de nuevo la carta del número 6, comunicarse o limpieza. No sé si es porque está todo esto que está trascendiendo de los cambios de energías y también de signos, entonces viene también aquí aportando lo que es el consejo de limpia, remueve, también considera de que todo lo que no es para ti, no hay que forzar en quedarse en eso, etapas de pensamiento, etapas con personas, regresar al pasado, pensar otra vez en momentos nostálgicos, todo eso está pasando ya a otro nivel. Aquí se trata de entonces hacer ese, esa transición que vaya bastante clara, firme, porque vienen bastantes momentos de alegría, celebraciones, pero tienes que cortar, dice aquí tú, lo que es tu mensaje de tus seres de luz, tus ángeles, lo que tú creas. Muy fuerte aquí también la energía de una reina empoderando ese reinado, esa, esa energía de la madre, también puede ser madre, que a lo que les estoy hablando, o también la fuerza o ese apoyo de una madre, la figura de una madre, bien fuerte aquí, puede ser de Aries Leo Sagitario, con lo que estoy conectando, o alguien que te recuerde, bastante pasión y energía y salud, se mejorarán, hay mejoras, dice también, hay fluidez y momentos que vas a tener bastante cómoda, poder pasarla bien, un poquito menos estresados que los meses anteriores. Lo que sí te tengo que decir aquí colectivo es que siento que hay barreras que se van a romper, hay también como encantos o hechizos que se van a estar también, el encanto y hechizos lo podemos ver ahí, bueno, hay de todo, pero se puede ver como mal de ojo, se puede ver también como personas en el trabajo que a lo mejor siempre tienen esa riña o ese, o ese carácter delicado y que no les gusta que hacer mucha plática contigo, eso también puede ser, ¿no? Los bloqueos que envían y es inconscientemente, hay otros que son trabajos ya hechos, pero siento que se está poniendo bastante, como que hay un corte ahí, está por eso la carta de la limpieza, se está limpiando, depurando tu energía, acá hay sentimientos fuertes, acá hay también el número 8, 5 y 3 es 8, lo que tiene que ver con el número del infinito, cierto, es el comienzo y el final de ciclos, aquí está confirmando que sí, también si prestas atención, ahí ha salido la carta 6 y 2, que también es 8, aquí hay grandes, grandes desafíos por lo que tú has pasado, pero es hora de que se lance a otro nivel, ya tu mundo estará en otro nivel y por eso es bueno ir analizando y aceptando que si hay algún cambio y corte que se haga ya, también a nivel de la mente, si hay algo que te pasó, te sucedió o supiste de noticias de personas que a lo mejor salieron con algo que no esperabas, ¿no? Algunas traiciones por ahí, es importante entender de que si te enteraste de traiciones familiares o situaciones así ocultas, también de dinero, ¿sí? Estafas, tiene que ver que si te enteraste, sé porque era eso lo indicado para ti que te enteraras, bastantes desafíos y complicaciones aquí con la carta de la montaña, que son en el número 3, de nuevo, de nuevo, aquí vemos el número 8, el número 8 está muy fuerte, aquí estamos hablando con un colectivo bastante fuerte que necesita saber esto, ¿no? Estás en eso, el mes número 8, Leo, agosto, el abre y cerrar de ese portal, ¿no? Es bien importante, conexiones con otras personas o también tiene que ver con los desafíos que otras personas te interpusieron, la carta número 3 con las montañas, aquí a lo mejor estaban obstaculizando tú, bendiciones y abundancia a otras personas en el trabajo, las personas con las que conoces, había mucha habladuría, aquí estamos viendo bastante personas con el 8, también es personas del pasado que te conocen o tú conociste desde hace tiempo, estamos viendo aquí también bastante lo que es, bueno, también transiciones, la carta de nuevo de el corte, el corte final para poder darle comienzo a nuevos principios, a cosas bonitas, a también a, no sé si es el cuidado personal que se quieren enfocarse ya varias personas aquí, porque debajo seguido de esto tenemos la dama, la dama que está a solas, se ve también bastante, wow, se ve bastante complacida ella, se ve bastante contenta, el as, es un comienzo también 9, 10, 11, 11 está confirmando que hay algo que se va a confirmar que es para ti, por justicia divina, también tiene que ver con, puede ser también que venga como algún trámite de la corte, también puede ser también que venga algo que es para ti, por medio del universo, si está trabajando a favor tuyo y es de un compromiso algo sólido, una conexión de pareja que ha sido bastante, a lo mejor desafiante, fue difícil, el balance entre pareja siempre es un desafío, pero no imposible, voy a dejar estas por aquí porque están bellas y enfocarme en lo que viene que también es, te repito, es bastante bueno, es el corte de negatividad, a cortar, a remover, viene el universo a decirte ya pasó, ya pasó, esto ya sucedió, estas personas ya no están en esto o serán removidas pronto, también trabajos que eran negativos, trabajos que no eran fructíferos, la falta de dinero y escasez estaba por lo mismo porque no era el trabajo indicado para ti y si estás inconforme, dicen que es buen momento para poder buscar un trabajo, otras solicitudes, llenarlas, aquí estamos viendo con la carta del cinco de espadas, estamos viendo aquí energías mezcladas que pueden ser entre libre acuario, géminis, disputas, el número cinco es esos cambios generan también desacuerdos, generan desacuerdos en la familia, con las personas que trabajas, alrededor tu familia externa, pueden ser con primos, tíos o algo de herencia, no sé si es que también tienen una trifulca, algo verbal, que tuviste que defender tu posición porque te estaban poniendo un poquito en mal ahí, vemos mucho lo que son las espadas y también el arma blanca, no, cuidado para un grupo, no sé para quién sea, pero veo mucho eso, no tiene que ser que hayan heridos, pero uno nunca sabe, cierto, también, también tiene que ver con la, no sé si es que para un grupo es como la desaparición de, de, de un dinero o alguien debe algo y nadie quiere hacerse responsable por cubrir gastos, algo así también, no es para todo el mundo, pero si es para alguien específico, aquí nadie, aquí sí, lo que pasa es que aquí pocas personas no, no saben, no quisieron cargar con, con tanta responsabilidad con la que tú has cargado, ahora parece que hay algo como que no sé si es que tienes mucha responsabilidad, dicen hay que soltar y no estás para estar aguantando, por eso es que viene también bastante lo que es la discusión, también es porque estás ya hablando, estás diciendo, hey, esto no es justo, yo ya estoy, no, pasando por bastante, como para que me agreguen, como que me añadan más responsabilidades, no sé si es que estás al cuido de otra, otro familiar o estás con bastantes, tratando de apoyar a alguien económicamente, repito de nuevo y no se puede estar quedando bien con todo el mundo, hay que soltar, dicen porque las personas solo quieren que tú te agregues esa carga extra y ellos quieren quedar así libres y no, livianos, no quieren estar así con eso, pero se ve que tú ya estás como desenvainando tu espada y estás ya como que muy agitado sobre esa situación. Sí, también de nuevo tienes ahí como personas que quieren llegar a ti, unos caballeros, Aries Leo Sagitario, repito, personas que están, pueden estar interesadas en ti, alguien a lo lejano, a lo mejor estás conociendo a alguien recién o a alguien que parece que le atraes mucho, no es necesariamente que tú sientas atracción, aquí vas a llamar la atención, por cierto, una dinámica muy diferente estos meses, no, vamos entrando como como más o no sé, como el amor propio que está creciendo en ti, aquí estamos viendo empoderamiento, aquí estamos viendo también sanación, se ve bastante como independencia, también solidez a nivel de interno, es, esa rosa me recuerda mucho a, a, a esa sutileza también a sensualidad, pero también es como ese cuidado, te estás aprendiendo a cuidar o has aprendido que el cuidarte, el cuidar también tu niño interno, a, a, te ha ayudado también a valorarte y a guardar tu espacio, no, porque hay personas que han querido venir aquí como a, no sé si vampiros energéticos, como a querer sacar esa energía de ti, porque tienes como un glow, es como una, una, un, 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 se ve diferente, no, es tu semblante se ve muy diferente y hay personas que quieren eso de ti, esa energía, eso que proyectas, cierto, entonces quieren saber esos secretos, cómo es que le ha hecho, cómo es que no hemos visto que caiga, colectivo tiene que caer, entonces hay situaciones que quieren, las personas siempre están haciendo conjeturas, entonces de eso se trata, de que no le has dejado, le has dado el gusto a estas personas a que te vean siempre caer, no le has dado ese gusto, por eso es que ahora estás, bueno, estás bastante tranquilo, tranquila, cierto, estás siempre viendo tu futuro, estás queriendo saber y también entender, como te repito, la carta que salió aquí es, bueno, es pensando si quieres un compromiso o no, o se te acercará la posibilidad de que entre un compromiso para ti, pero estarás viendo, dice que es recomendado, que sí, que veas bastante las señales y que es lo que te conviene o no, no, los pros y los contras, porque ves que te dije, salía mucho como rosas, rosas, a alguien le gusta buquete de rosas o le gusta recibir o entregar, puede ser que las rosas también o las flores sean beneficiosas para ti, para sanar las rosas es la parte, también es una, es un detalle muy, específicamente las rosas es muy femenino y ayuda a sanar el pétalo de rosa con el chakra del corazón, con lo que es el amor, la sanación, también el autoestima, también lo que va, el aceite de rosas y cositas así ayudan bastante, la energía de la reina cada vez estás más empoderándote o si eres caballero, incluso sabes que hay alguien que se está dando su puesto, no va a estar nomás recibiendo migajas porque quiere, de cualquier persona, entonces va a esperar bastante este proceso para poder dar el sí, también para los que están interesados en esta otra parte, pero bastante, aquí te estás poniendo tu límite, no estás queriendo saber mucho de lo que te quieren ofrecer, estás como, sí, no, estás dándole la espalda a varias personas ahí y es, bueno, en parte no están listos, es un, este es un caballero, no es un rey, así que estás esperando por el rey, igual con la dama, está esperando por su rey, así que no va a dar así, no, él, no sólo va a dar el sí porque sí, alguien que ella te espera bastante más, no, estamos viendo aquí la carta de la estrella, te ven como una estrella confirmado, aquí estamos entrando en la temporada de cáncer, bastante con estrella, el estrellato, estrella, te ven como una estrella o vas a, no, a deslumbrar como una estrella colectivo, aquí se ve bastante fortaleza y firmeza en ti, se ve bastante lo que es, este es el signo de acuario, por cierto, pero también viene entrando como bastante amor propio, estamos viendo que ella está pues aquí como bastante, está satisfecha como ella está, han aprendido a tener aceptación, también se ve la, el agua derramada, han pasado por muchas tribulaciones y pruebas que han sacado las lágrimas de colectivo, aquí tú has sabido cómo manejar eso, no has tenido que gritarle a todo el mundo, has estado solo o sola en este camino y por eso es que eres más fuerte, por eso es que eso es lo que admiran, no están así como queriendo saber, sí, qué es lo que pasa en el silencio, has estado trabajando por ti, has estado como, como introspectando, para otros siento que también es recomendable, no sé si hacer un chequeo o algo que tiene que ver con movimiento, ya que la carta del ermitaño para un grupo de personas, no es para todo, puede hablar silenciosamente algunas dolencias, sí, articulares, artrosis, osteoartritis, movimiento, el movimiento es bastante bueno, pero también tiene que ver con, no sé si es algún movimiento o dolor en la nuca, espalda, espalda alta, también puede ser en las muñecas o en los dedos y en los pies, tiene que ver también, ya pasando un poquito a otro, es la energía de introspectar en el silencio, en el silencio, aquí se ve que has estado trabajando en lo tuyo, trabajando para poder concentrarte y no enfocarte en el caos que otras personas tienen, como los que vimos acá, sí, estás trabajando en lo tuyo, aquí se, es, la estrella también tiene que ver con sueños que se van a realizar, sueños que se van a formular, que están ahí por ti, que están para ti, las bendiciones llegarán sí o sí, para cada uno el tiempo es diferente, no te puedo dar un tiempo específico porque cada uno está trabajando en lo suyo de diferente manera, cierto, entre más rápido también tú cortes con eso, ese pasado, eso negativo, todas esas cosas así negativas, pues más rápido, entonces estás evolucionando, aquí se ve un grupo de personas en el colectivo que están evolucionando, evolucionando, o sea que estás cortando patrones, patrones que tus ancestros, que tus antepasados tuvieron, que no pudieron, por falta también de, ahora como vemos la innovación y el crecimiento a nivel del mundo, ¿no? Tiene que ver mucho con eso también, el entendimiento que están teniendo las personas ahora de un rango de información a nivel espiritual es grandísimo, muchas personas están acelerando su proceso de espiritualismo y también crecimiento como el, por lo que es el tercer ojo, el chakra de la coronilla, poder ver y sentir, percibir energías a nivel también de este plano terrenal, pero también poder sentir que se puede viajar a través de otras dimensiones es bastante fuerte para este grupo de colectivo, lo que también se está viendo que se acerca para ti en este mes, en esta temporada de cáncer es la, mientras, cuando tú estás entonces sanando, se acercará por medio del destino esta, esta unión que será casi perfecta entre el yin y el yang, la energía masculina puede, y no importa que sean del mismo sexo, siempre hay una energía más fuerte que la otra, la energía masculina será de diferente cultura, será de diferente tez, de color de tez, y será muy interesante porque eso es lo que les atraerá, será a lo mejor de otro país, o de diferente edad, o de diferente estatura, y habrá algo bien diferente en esta pareja, de donde estará con, no, ya está contigo, o estará el universo formulando para ti, que va a estar interesante, la energía femenina estará como más, es como muy así, que, que se cuida, que, 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 que es como delicada, que quiere esa protección, y es independiente, y es independiente, y sabe lo que quiere, eso, no vamos a quitar eso, pero es una dinámica muy especial, traída para ti, en donde se podrán compenetrar dos personas, dos, dos almas diferentes, perfectas, encajarán perfectamente, el dos de copas, lo dice así, es copas, amor, sentimientos, a raíz de una amistad, o se ven como amigos, y son amigos eternos, y amantes también eternos, no, así que eso viene para ti, porque sí, también tiene que ver con, ya no estás, ya no estás dando esa energía, colectivo, en donde estabas demasiado invirtiendo, en algún tiempo atrás, preocupados, tú sabes, por algún familiar, amigo externo, esto ya no lo estás haciendo, porque has aprendido, de que, bueno, te la jugaron, te hicieron pasadas, donde no hubo eso recíproco, no quisieron invertir en ti, ya sea, alguna, algún potencial de ex, que pudo haber sido, o algún familiar, o amistad, que tú creías, que estaba ahí por ti, desafortunadamente, eso es así, entonces, debajo del deck, vamos a ver, porque estoy viendo aquí, que, varias personas, como que, están queriendo comenzar una relación, no sé, y si usted ya está, pero, me dieran, bueno, colectivo, bueno, energías, pero yo ya tengo una pareja, entonces, va a haber renovación, de tu pareja, de tu conexión, de tu relación, en las de copas, aquí se ve, otra vez, comienza, una nueva etapa de amor, donde se pueden, entonces, no sé si reanudar, el aniversario, los votos, que las bodas, sí, aniversario de bodas, puede ser que te inviten, o que comience este ciclo de nuevo amor para ti, es algo nuevo, es algo bonito, puede ser con la misma pareja, pero diferente dinámica, en donde los dos aportan, será entrando, esto va entrando para ti, la copa del amor, viene entrando para ti, colectivo, y lo que me hace interesante, es, te lo voy a acercar un poquito más ahí, es que, a nivel espiritual, hay un crecimiento bastante grande y puro, que va entrando para ti, estarás abriendo y conociendo, lo que hay dentro de ti, ese poder majestuoso, con tu psique, y también, por medio de los sueños, o no sé si es que, a lo mejor, de vez en cuando, como que intuyes, algunos, algunos mensajes, extrasensoriales también, eso crecerá más, te conectarás más, y entenderás mejor los mensajes del universo, o de algún guía que ellos estén conectando contigo, esto te ayudará también a guiar tu camino, si tú lo permites, y si les das acceso, es el comienzo de una nueva vida espiritual, en donde te puedes incluso sentir que depuras todo lo negativo, en donde nada malo te va a entrar, en donde todo estará en ti, porque tú eres el que regirás, el poder de la luz, también la protección, en donde va a ser como, tipo, un escudo, contra todo aquello que te, que te quite la energía, todo aquello que te manden, que te envíen, aunque sea con la mente, no hay necesidad de estarle pagando grandes cantidades a personas, y hay personas que lo hacen, pero, con esta energía que tú estarás conectando en este, en esta temporada de cáncer, que por cierto, te repito, cáncer es elemento de agua, estarás sabiendo que tu espiritualidad estará creciendo muy fuerte, también, se te va a estar dando mensajes divinos, por medio de la copa crecerás, veo personas que estarán queriendo más, como también, no sé si es la playa, playa, mar, sol, sí, así, más o menos, la limpieza por medio del agua salada, el mar ayudará bien, te caerá bastante bien, el universo trae esto para ti, es ese bastante bonito aquí, es la mano divina, viene para ti, a decirte aquí está esto por ti, allá tú si lo quieres recibir, pero te lo vamos a entregar, acá han habido también lágrimas, vas a tener también, las lágrimas pueden ser no solo porque algo malo pasó, yo creo que sí, has pasado por muchas situaciones feas, e incertidumbres, sí, y también de que te han hecho sentir mal, y que te han dejado en abandono, pero sabes que, aquí vienen alegrías bonitas para ti, alegrías y lágrimas de satisfacción, de algo bonito, bonitas sorpresas, a lo mejor ya alguien entonces recupera su autoestima, a lo mejor sabes de que alguien está saliendo bien de algún tratamiento, algún estudio médico, a lo mejor eres tú el que estás pasando por esta situación, pero se ve también regocijo en el alma, satisfacción, plenitud, aquí se ve también agradecimiento, veo un grupo de, en el colectivo de agradecer, agradecimiento, no sé, como esa apertura, eso bonito, en donde te digo que vas a estar como más claro en lo que tú quieres, sí, el as de copas viene para ti, es de amor, wow, oh, no, 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 yo tengo que, iba yo a cortar ahora mismo, pero tengo que seguir, porque se ve increíble, mira, tengo que darte este mensaje, sí, esto es increíble, sí, increíble, sí, 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 todo lo que estás preguntando será un sí, todo lo que está preguntando, las dudas que tengas en estos momentos, esto lo marca, que es un sí, es un sí, un uno y un uno, justicia divina, mensajes divinos, protección divina, aquí se ve, no sé, depuración en el alma, el as de la estabilidad, oportunidad para trabajo, oportunidad de un compromiso, matrimonio, solidez en un trabajo, si lo estás buscando, es un buen momento de nuevo, alza en las finanzas, también en un hogar, poder extender lo que es el trabajo, si quieres viajar, se te aprueba alguna ganancia, el banco, solicitud de beca, solicitud de préstamo, documentos van a favor, se te otorga algo, es un sí, la estrella, de nuevo la estrella, ya vimos la estrella, se te va a dar, bendiciones vienen para ti, bendiciones vienen para ti, la estrella dos veces, es la estrella, el camino está ahí, trazado para ti, hay algo que se te va a dar y es tuyo, es tuyo porque es tuyo, la abundancia también tiene que ver, la mano, las dos se encuentran, las dos manos están, esto es, es impactante, aquí se está viendo una regeneración, a nivel también incluso para muchos, no solamente físico, financiero, de familia, molecular, estamos viendo aquí cambios, la rueda de la fortuna, las estaciones cambian, como dije al principio de esta tirada, tengo 11 ahorita, 11 confirma que sí, el cambio de las estaciones te caerá bastante bien, esto es lo que tú quieres, tú quieres que se te remuevan situaciones, tú quieres que dirás, pero por qué quiero quedarme sin trabajo, porque ya no eres apto para eso, porque puedes más, puedes conseguir mejores cosas, puedes ser independiente, tener tu negocio, si es difícil, nadie dijo que es fácil, pero sabes que es más difícil quedarse estancado en el mismo lugar por años, por 10, 50, 30 años, sufriendo las mismas calamidades, es mejor salir adelante, sentir ese agobio por un ratito, porque tienes que buscar algo, pero que vas a salir adelante, vas a salir, todo depende de tu empeño, sí, aquí hay muchas opciones, aquí estamos hablando de muchas opciones que vendrán y metas que tú tienes a raíz de este cambio, una de ellas es el hogar, puede haber aquí tema de hijos, aquí hay sorpresas, aquí hay también sabiduría, que el estudio, no sé si es que también quieres, también alzas en un trabajo, también quisieras aquí lo que es en el dinero, o tiene que ver también con poder incluso viajar, aquí estás viendo toda la gama de adopciones que tienes, y quieres, y todos y todos van a querer, y se te está dando, se te va a dar, aquí está confirmado, todo depende, mientras, entre más rápido sigo gobernando, sí, aquí sale la corona, la corona quiere decir aquí, te van a ver con mucha satisfacción, te van a ver con mucho orgullo, algo estás haciendo que será de impacto para muchos, aquí vas a poder sobresalir, te van a poner como ejemplo, serás el mentor, serás el guía, muchas personas, los bastos son como persona, muchas personas te van a ver como de respeto, el guía, el que lidera, aquí se está viendo que te van a otorgar un puesto, o una posición, o puede ser que te ven ya en tu grupo de personas, de amistades o trabajo, con respeto, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, liderando, no vas a detenerte, esto está bastante excelente, está bastante bello, colectivo, con esto quiero dejarte para decirte que sí, todo, todo lo bueno que haces se va a regresar, se va a devolver, aquí se está viendo, todas las experiencias, como estoy leyendo por acá, todas las experiencias, ya sean buenas o malas, tienen un mensaje para ti, y es para que crezcas, para que cortes con todo eso negativo, y puedas incluso hacer más que de tus antepasados, y poder entonces surgir, cierto, con mucho poder, con mucha fortaleza, mucho más de lo que tus ancestros, de lo que tus ante, bisabuelos, bisabuelas que tanto sufrieron, los vas a poner como muy orgullosos, los vas a hacer sentir muy orgullosos, porque ellos no pudieron, por falta de recursos, por falta de, no a lo mejor conocimiento, pero más recursos, pero también de entendimiento, y eso lo estás abarcando bastante fuerte, así que dejo de, repito con esto, este mensaje para la temporada de cáncer, todo va a salir bastante bien, corte, limpia, te deseo muchas bendiciones a ti y los tuyos, estas energías y artes místicas, namaste.